Transportistas de diversas rutas de microbuses bloquearon la circulación en Avenida Madero Poniente y Ventura Puente de Morelia para exigir al gobierno del estado la entrega de 282 concesiones que a decir de ellos les debieron entregar desde el mes de diciembre tras un decreto publicado en el periódico oficial. Con la toma de las oficinas de la Secretaría de Finanzas, la Comisión Coordinadora y la Comisión Coordinadora y la Dirección de Transporte Público, los transportistas solicitaron al gobierno que antes de que concluya la presente administración se resuelva la situación de por lo menos 800 concesiones. Nosotros estamos tomando lo que es Cocotra, Dirección de Transporte y Finanzas. Queremos un diálogo, una mesa de diálogo en el cual se quede bien afirmado ya y con firmas y con todo lo relacionado a que se nos concesione. Nosotros queremos únicamente que nos den lo que nos corresponde, las 282 primero y después se vea cómo se va a hacer el resto. Somos alrededor de 800 camiones de servicio urbano. Los manifestantes también pidieron al gobierno estatal poner un alto a la autorización indiscriminada de nuevas rutas, entre las que destacaron una que va a la Ciudad de la Salud y algunas otras que han surgido para Villas del Pedregal. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.